¡Suscríbete! ...y me gustaría alguna reflexión por parte de nuestro invitado. Dos cosas nomás. La primera, que en el caso particular, esta es una fiscalía seria que trabaja muy bien... ...y que tiene una responsabilidad importante de parte económica y de delitos de corrupción pública... Lo que quiera, pero va a negar la necesidad de más fiscales en todo el país que está planteado por la propia asociación. Absolutamente, porque esta fiscalía trabaja bien. O sea que yo descarto la posibilidad de que esto sea un acuerdo para no embarcarse en un juicio difícil. O sea, yo creo que aquí hubo una decisión seria y seguramente descarto que fue tomada a total conciencia. Lo segundo que quiero preguntar a ustedes, y para la reflexión nomás. Si a cualquiera de ustedes lo robaran el día de mañana, o el día de ayer, como ya les puede haber pasado... ...si al final del día la alternativa es que el delincuente les devuelva de alguna forma lo que les robó. Más algún plus de repente por algún daño o lo que fuera. Pero usted mismo lo dijo, acá no roba a nadie, no hay personas físicas damnificadas en concreto. No, no, pero les pongo un ejemplo, ¿no? ¿Ustedes qué preferirían? ¿Que les devuelvan las cosas que les robaron o ver al ladrón preso? ¿Las dos cosas? Bueno, las dos cosas no son muy viables porque nadie devuelve por nada. ¿Me explico? Ojalá fuera, lo ideal sería todo, naturalmente. Ahora, la persona que va a ir a prisión por un delito N, ¿para qué va a ir a devolver si igual va a ir a prisión? No tiene demasiado sentido. En una investigación seria, como usted plantea, se puede llegar a requisar los bienes de la persona, ¿no? Bueno, pero en la medida que no se llegue, puede ser un hurto de la calle, cualquier cosa que no puede acceder a las cosas si no es por devolución propia de la persona que las robó. ¿No es razonable la posibilidad de darle a la víctima, en ese caso, la posibilidad de decidir qué quiere hacer él, que fue el que lo robaron? O el Estado va a decidir, o el Estado va a decidir como antes. ¿Sabe qué? A mí no me importa lo que usted quiera o no quiera porque esto daña al Estado y yo quiero que vaya a preso. Así que si usted pierde la plata, problema suyo. Ahora, en este caso puntual, como no hay víctima, esto es que le encaja para el Estado, eso es real. Yo le hice una consulta en la pausa, ¿no? Por ejemplo, aparece alguien que tenga los bolsos de Cristina Fernández, va, entrega un dinero y puede quedar libre en Uruguay. Es caso a caso esto, no es que tenga una ley preceptiva que diga cada vez que entregan plata hay que dejar libre. Si mañana el Estado resolviese no hacer esta suspensión y avanzar con una investigación criminal, perfectamente podría ser. Con la mano en el corazón nos queda, si yo soy turca mañana, ¿no? Un poco tengo la genética de estos personajes, de esta familia turca, no turca en general, sino si es... Ah, Uruguay efectivamente me seduce bastante como para ir a operar porque en definitiva lo peor que me puede llegar a pasar es dejo la Ferrari o dejo las cosas y no voy ni a prisión. Y son los costos, digamos, es la contrapartida y la parte negativa de un instrumento utilizado. ¿Pero no quería este Estado luchar contra el lavado de activos? Yo creo que la lucha va en muchos sentidos. Esto termina siendo un castigo en los hechos. Está entregando dinero, ¿verdad? O sea, no es que se va sin nada, no es que lo dejan y se va libre. Me explico, porque está entregando dinero. O sea, algo hay de castigo. Pasa que nosotros en la cabeza el único castigo que entendemos y comprendemos y visualizamos es la cárcel. Yo lo entiendo, estamos formados así desde siempre. Ahora, con ese criterio habría que eliminar cualquier formato de acuerdo, sea proceso abreviado, hay cárcel, pero sea eventualmente acuerdo reparatorio. Si mañana cualquiera de ustedes choca con el auto porque se come un cartel de pare, hoy en día lo puede arreglar con una reparación económica. Eso es algo que va en contra de la filosofía que dice que no se puede acordar. Que cuando el Estado quiere perseguir un delito, lo debe perseguir y debe castigar con cárcel. Bueno, discúlpeme, a mí me puede chocar el auto sin querer una persona y me sirve que me haga la compensación económica de mandarlo al taller, pero no lo quiero ver en cárcel porque no me chocó a Drede. Bueno, pero si mata a alguien... Estamos hablando... Usted dice que para todo tipo de delitos, yo le doy ejemplos. Pero habla hasta de homicidios, homicidios culposos como este. Alguien alcoholizado, se iba a apuesto a alguien de madrugada. Pero por eso es caso a caso, no se puede hablar en general. Realmente, lo que digo es que el acuerdo... Entonces comunicamos que hay una justicia para ricos y otra para pobres. Quien tiene dinero tiene mayores posibilidades de acordar. A veces me sorprendo un poco porque hay críticas públicas al cambio de código diciendo cómo gente muy humilde devolviendo poco o devolviendo lo que robó o algo por el estilo logra arreglar. Digo, evidentemente a este código se te ha dicho mucha cosa y en particular que favorece al delincuente diario, el delincuente de propiedad, al que hurte y rapiña. Y al pesado también, ¿eh? Al pesado también lo favorece. Porque este arreglo de 7 años para un delincuente sangriento que tiró unos cuantos balazos, que puso en riesgo la vida de una niña, de una persona que robó autos y que lo agarraron de casualidad, a ese le bajaron, le perdonaron 4 o 5 delitos por lo menos. O sea, no solamente al reteo del... Recuerde que le correspondía una pena de 15 y por acuerdo llegó a 7. Bueno, sobre eso. Teniendo las pruebas de ADN, digo, acá no corre aquel argumento de que capaz que si vamos al juicio largo... Sí, perdemos la evidencia y no tenemos cómo atraparlo. Pero sobre eso en particular. Y a vos te parece 7 años para un tipo que puso en riesgo la vida de una mujer, de una niña, que robó autos, que integraba una asociación... No, no le parece para eso, está de acuerdo contigo. Es distinto a lo del turco, me explico. Por eso es un abreviado, no tiene nada que ver con lo que pasó con el turco. En este caso, ¿qué pasó en Uruguay? El proceso abreviado existe en muchos lugares del mundo. ¿Qué es? Es una manera en la cual uno puede, acordando una rebaja de pena, asumir responsabilidad y se va con condena sin hacerle el juicio. Eso es un buen romance y un abreviado. ¿Para qué está pensado un abreviado? Está pensado para aquellos casos en los cuales el fiscal está un poco flaco de prueba y puede perder un juicio, o sea, puede salir absuelto. O el propio defensor dice, yo también estoy flaco de prueba, cualquiera de los dos puede perder. Entonces, como los dos podemos perder, vamos al medio, acordamos una pena dentro de los márgenes legales y salimos con una sentencia que nos deja un poco a los dos contentos. ¿Qué pasa en Uruguay? Es un mecanismo de descompresión del sistema. O sea, como no nos da la cantidad de gente que tenemos trabajando para trabajar los temas, ¿qué hacemos? Operamos con este sistema como de canilla. Pero entonces es lo que planteaba hace un ratito. ¿Estamos beneficiando? Como nos faltan. O sea, la justicia sometida a la necesidad, no al concepto de justicia. Yo creo que esto es... A ver, el código no lleva ni siquiera un año funcionando. Los estándares de prisión que se manejaban en el código anterior no son tan diferentes a los que están acá. Se está acomodando. Y creo que en alguna medida, en cuanto empecemos a robar un poco más y los defensores también, nos empecemos a animar un poco más a llevar casos a juicio, porque como estamos acostumbrados a lo anterior, que el juicio era medio por la galería, no llevamos a juicio las cosas y empecemos a ir a discutir y subimos nuestra prueba y aleguemos y veamos que a veces ganamos y a veces perdemos y no siempre perdemos, esto va a empezar a tomar otra forma. Pero hoy estamos en este lugar. Ojeda, muchísimas gracias por habernos acompañado a ustedes, como siempre. en el día de hoy e intentarnos ayudar en clave jurídica estas realidades que a veces en clave ciudadano común nos chocan, ¿no? Y nos hacen muchísimos ruidos. Sigo sin entender igual. ¿No estamos conformes? No, yo tampoco. Entendé, está conforme distinto. Entender y estar conforme es distinto. Es verdad. Se va a enligar indignese con información. Es verdad, tiene razón, abogado. Les propongo, para cambiar totalmente el humor después del programa y de estos temas, hoy ocho y media al movie Casados sin hijos, ¿no? Los lunes de septiembre. Hoy, por ejemplo, voy, ¿te dije? Sí, ah, vas. Voy hoy, voy con dos amigas, te digo más. Vamos, ya. Está nuestro compañero Alejandro Camino. Alejandro, Alejandro. Está nuestra compañera Lucia Brocal. Está el Puma Goiti, está Patricia Wolf. ¿Quién más? Y es Diego Rinaldi de Argentina. Diego Rinaldi de Argentina. Casados sin hijos. Hoy me voy a reír, ¿no? Sí. Sí, ahí estaremos. ¿Vos también venís? Sí, venís. Ah, ¿vamos en grupo? Sí, vamos en grupo. Perfecto. De arriba un rayo, ustedes. Perfecto. Hasta mañana, chao, chao. Esta canción desesperada. Esta canción desesperada.